No hay posibilidad de garantizar en nuestro país políticas sociales que defiendan los intereses de las mayorías populares y sociales si no se revisa muy críticamente la política neoliberal. No se puede hacer. Y por lo tanto eso exige que entre todos y todas también lleguemos a grandes acuerdos que se sustentan sobre esta base. Las políticas que nos han traído aquí no pueden ser las políticas que nos van a llevar a otro lado. Y por lo tanto con humildad, con profundidad y con solidez, como dice Peyo, hay que abordar un diagnóstico también de la situación y hacerle frente a las políticas que nos han traído hasta aquí. Porque nosotros y nosotros estamos en la militancia política para hacer mejor la vida de la gente y para garantizar los derechos sociales y económicos de la gente. Y para hacer de este un país libre, un país que decide por sí mismo y un país que tiene políticas públicas que son garantía de defensa de los intereses de la mayoría social y no de las élites económicas.